¿Ustedes creen que podría haber cierta atracción entre Pablo Montero y Alicia Machado? Algo quería decir Gigi en este pleito, ¿eh? Algo sabe esta señora, algo sabe esta mujer, que los demás no saben, ¿eh? Y claramente recibe la mirada Alicia Machado. Y aquí va a empezar el pleito, porque ella se nos contactó y hizo. Aquí ya alza la voz de forma importante Alicia Machado, porque ella habla como se le da la gana, no como se quiera que hable Alicia Machado, ¿verdad? Pero Pablo Montero, que empezó siendo en alguna forma el agresor, ahora se vuelve el agredido, porque ya se está defendiendo, se está defendiendo de esta mujer, es muy fuerte lo que estamos viendo. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Marífer Centeno. Y hoy estamos viendo la pelea entre Alicia Machado y Pablo Montero. Un momento que, caray, si hiciéramos una comparación entre gestos animales y estas dos personas, nos daríamos cuenta que en todo este montón de años que llevamos siendo humanidad, seguimos haciendo los mismos gestos. Esto se debe a que el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua y primitiva del cerebro, sigue siendo exactamente igual, o al menos los cambios son mínimos en tantos millones de años. Vemos, además, la cara de Gigi viendo hacia otro lado, tapándose la boca. Algo quería decir Gigi en este pleito, ¿eh? Algo sabe esta señora, algo sabe esta mujer, que los demás no saben, ¿eh? Algo aquí está pasando y está muy interesante. Se va a tomar el café, lo cual nos hablaba que Alicia empezó relajada. O sea, sorprendentemente, la gran Alicia Machado, la mujer tan emotiva que es, empieza, empieza relajada. Está Verónica Montes, que parece saber algo, porque está como a la expectativa. La postura que tiene Verónica Montes es como si en cualquier momento se pudiera parar para defenderse o para irse o para lo que venga. Y aquí ya se empieza a enojar, bájale señor, bájale señor. Hay congruencia en sus movimientos. Estos ilustradores son perfectos. Pero Pablo Montero aquí ya se enojó. Vean cómo está agarrando el atomizador así como hasta más fuerte, como en cualquier momento me enojo y te pego, que no le pego de ninguna manera. Ahora, quiero que vean, cuando una persona te está viendo y esta es la postura, es porque se va a pelear contigo, pero no solamente eso. Está muy enojado y no es un enojo nuevo, es un enojo de tiempo atrás. Este es el tipo de cabeza que nos lleva a que nos habla de confrontación. Es un gesto universal en todas las culturas y en todas las razas. Y se sigue tapando la boca a Gigi. ¿Por qué no dice lo que tiene que decir? Ay, Pablo, por favor, con cansancio, con hartazgo, total. Usted cállese la boca y no me hable. Usted cállese la boca y no me hable y se volta al otro lado, mientras Pablo Montero en ese momento, en ese momento es cuando le empieza a ver. Y claramente recibe la mirada Alicia Machado. Y aquí va a empezar el pleito porque ella se nos contactó y hizo. Las chachas que son chachas que son chachas, que son muchachas de servicio. Ay, no, 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 no las estoy ofendiendo. Son mis gentes que trabajan conmigo, que las quiero. Cállese la boca. Son mis gentes que trabajan conmigo, que las quiero. También se ve que quiere a las personas que trabajan con él, Pablo Montero. Ahí sí, no hay nada que decir. Aquí ya alza la voz de forma importante a Alicia Machado, porque ella habla como se le da la gana, no como se quiera que hable Alicia Machado, ¿verdad? Eso no es tu problema. Yo no estoy ofendiendo a la gente. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Estás con el hierro, estás diciendo de chacha. Bueno, porque así va. Así tratas tú a mí y así tratas tú a la gente. Es tu forma de ser. Y así tratas tú a la gente y le estás señalando tu educación, tu forma de ser. Y le estás señalando con una mano que no solo da un aspecto racional. Así que Pablo Montero está convencido que Alicia Machado no tiene educación. Sí, educación. No sé qué es lo que le ha faltado el respeto. No sé qué es lo que le ha faltado el respeto a Alicia Machado. Ustedes van a decir, pero sí, porque mira, yo la verdad nada más estoy viendo esto y en la conciencia de Pablo Montero, él no siente haberle faltado el respeto. Esa es la conciencia de Pablo Montero. No es un razonamiento colectivo. Ya, ya, ya. Yo no estoy hablando mal de ti. No, es que te encanta ser conmigo. Eres machista. Te encanta. Pero qué machista. Yo soy un caballero. Que viene a matar aquí a tratar a los niños como que si querían. Que falta el respeto. Ok. Así es que tú. Yo soy un caballero contigo. Te falta mucho por aprender. Te falta el respeto todo el tiempo. Y aquí empiezan a decir lo mismo una y otra vez, que les falta mucho para aprender. Se pelean. Aquí no hay ningún contenido en la pelea, más que estar enojados y peleados. ¿Cómo se acaba una pelea o la pelea? O le das la razón o llegan a un acuerdo. Mientras tanto, no se va a acabar la pelea. Ah, ya me sentí Manelik. Me faltó hacer esto. Perdón, es que me encantó el gesto. Siempre quise hacer. Alicia Machado le grita a Pablo Montero, no me he metido en tu cama. Qué guapa está Alicia Machado. Y vean la cara de todas cuando entra Alicia Machado caminando como una verdadera. Yo decía que Manelik caminó como diosa. Alicia Machado sí camina como una diosa. Por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Pero es que esta forma de caminar de Alicia Machado es increíble. Y la cara de las otras, la cara de las otras empieza con una sonrisa. Tenemos a Gigi como tratando de voltear a otro lado. Tenemos a la señora del medio con una cara de preocupación. Quién sabe qué le habrá hecho Alicia Machado, que cree que se la va a cobrar. Pero la cara de Verónica Montes, que hasta los brazos pone duros, la sonrisa es tensa. Pero Alicia Machado dice que... No, no, no. La mirada. La mirada de Verónica Montes voltando hacia otro lado. Por favor, no quiero ver. Esto lo van a ver Alicia Machado le grita a Pablo Montero. No me he metido en tu cama. Y abraza a la señora del medio, que cierra los ojos como de no quiero ver. Y sale caminando como una reina. Ven mi amor, Giorgi. Ven, estamos viendo el pleito. Él dice que es un caballero, que no es ningún machista. Ahora, yo no veo que él se considera un caballero. También hay que tomar en cuenta que somos una sociedad que está llena de micromachismos. Ni siquiera son conscientes que lo son. Gente que inventa historias que no existen. Gente que inventa historias que no existen. Y el dedo está apuntando. Yo siempre lo menciono. Esto es no querer negociar, pero también viene a imponer su voluntad. Cuando tú ves que una persona se está peleando con... Es más, a mí me da hasta pena hacerlo en el video. Porque siento que van a pensar que yo me estoy peleando con alguien. Pero imagínense qué fuerte es esto. Siempre que vas a este movimiento, lo mejor es que o te retires o que cedas. Pero esta persona no va a dar su brazo a torcer nunca. Y esa persona es Alicia Machado. En cambio, Pablo Montero tiene la palma hacia arriba. Pablo Montero es el que va a tener que ceder ahí. Pase lo que pase, va a tener que pedir perdón. Se los prometo. Y te inventas lo que la gente dice que no dice. Y hablar mal. ¿Hablarte mal de quién? ¿Hablarte mal de quién? ¿De qué estás hablando? Y luego llega Verónica, que se ve que se considera una gran persona a sí misma. No dudo que lo sea, pero llega a tratar de mediar. ¿De qué estás hablando, Pablo? Jamás que me diga. Ahora, cuando el cerebro está tan enojado, no va a entender de razones. Aquí ya no importa quién tiene la razón. Pero Pablo Montero, que empezó siendo en alguna forma el agresor, ahora se vuelve el agredido. Porque ya se está defendiendo. Se está defendiendo de esta mujer. Es muy fuerte lo que estamos viendo. De verdad es muy fuerte. Porque es el pleito que tenemos cualquiera en nuestra casa. Solamente que aquí lo ven muchísimas más personas. ¿Ustedes creen que podría haber cierta atracción entre Pablo Montero y Alicia Machado? Porque yo creo que sí. O sea, yo sé que no ha habido nada en la casa de las famosas por lo que yo estoy viendo que puede haber. Pero yo creo que entre ellos dos hay tensión sexual. No te inventes alucinaciones. Porque no te enojas tanto con alguien que no te importa. De ese tamaño. En la neta, no has hecho nada en tu vida como para que te pongas así. Ah, que le dice que no ha hecho nada en tu vida como para... Sí, solamente a alguien que te quiere tanto y que le dueles tanto, te puede herir tanto. La pelea de la casa quedó completamente dividida. Por un lado, los que apoyaron a Pablo... Claramente dicen que la casa queda dividida. ¿Me adivinen quién está junto a Pablo apoyándolo? No me lo van a creer. ¡Gigi! No, no, no. ¡Qué cosa más bonita! No hablas nomás de otras personas. Es lo que dijo de mí ayer. En la cocina. Dijo que yo era tu chacha. Y aparte, vean con qué dolor dice Gigi que le dijo a Alicia que era la chacha. Y Verónica Montes está también aquí muy triste, caray. Perdón, perdón. Sí, mis lágrimas son falsas. No sé. ¿Digas? Ay, no, pero la mirada de Gigi de dolor. A ella sí le dolió que le dijeran chacha. Es que están usando una palabra de un trabajo que es prestación de servicios profesionales de forma priorativa. No entiendo por qué usamos la palabra chacha de forma priorativa cuando simplemente es una prestación de servicios profesionales. Me molesta. Eso sí me molesta. Y no es mejor trabajo que otro, ¿eh? No hay razón. Pero a la gente se le debe querer cómo es. A mí ni me chasqueas los dedos ni... Yo es otro... Cálmate. A mí no me mandas a callar. A mí ni me chasqueas los dedos ni me mandas a callar. A nadie le gusta que lo minimicen. A nadie merece ser minimizado porque se va a poner agresiva. Qué guapa se ha puesto Alicia Machado, ¿eh? Eso que ni qué. Y el público tampoco. La voz de Dios es la voz del público. La voz de Dios es la voz del público. Yo creo que hay que tener también cuidado con lo que no dice, ¿verdad? Dios es Dios. Nosotros somos simples mortales. Y los simples mortales nos equivocamos. No, no. Sin embargo, salvaron a Alicia. Así que, ¿quién creen que va a tener que pedir perdón? Pablo Montero. ¿Quién va a salir perdiendo este juego? Pablo Montero. Se metió con una mujer emocional e inteligente, de carácter fuerte. Una mujer que conecta. Y Pablo Montero tuvo que defenderse. Eso es todo. Pero ninguno de los dos tuvo inteligencia emocional para llevarlo. Pero es un reality show. Así que, ¿a quién le importa la inteligencia emocional? Yo soy Marín Pérez Centeno. Nos vemos la próxima. Y esto es La Casa de los Famosos. Morita Digital. Morita Digital. Y esto es la misma.